La verdad que creo que el balance es bastante bueno, me parece a mí, vamos a ver lo que opina la gente después pero por ahora estamos bastante conformes, la gente nos acompañó y bueno, creo que se divierte, que les ha gustado la música, que es lo importante, así que pienso que bueno pero después, dentro de unos días vamos a ver si realmente es como nosotros pensamos ¿Unos cuantos socios hoy cumpleaños, no? Sí, la verdad que aumentamos bastante, yo no sé, porque no le... Ahora como estamos con la actividad del baile de aniversario, no tenemos contabilizado bien todos los socios pero calculamos que alrededor de 40 personas más se han hecho socias, a partir de junio cuando nosotros empezamos y se nos ha arrimado mucha gente de 33, que nosotros pensamos que se iban a arrimar por la fiesta importante por la fiesta de aniversario, pero no, se hicieron socios, y lo importante es que se hicieron socios así que van a seguir participando en todas las actividades ¿Tiene 9 de aniversario este próximo fin de semana? ¿Todavía hay tiempo con los tickets hasta el 31? Sí, sí, lo que pasa es que los tickets nosotros los pedimos porque la confitería te pide una semana pero bueno, pienso que de repente el lunes o el martes todavía podemos aceptar algunos pero ya estamos bastante completos porque tú sabes que la capacidad física del club no es mucha o sea, si bien hay mucha silla y mesa no nos falta pero ya estamos pasando los 200 tickets, entonces ya no es mucho más lo que podemos recibir Muy bien, ¿el servicio de confitería quién va a ser? Es de Melo, la señora Isolda o algo así se llama, no sé muy bien cómo se llama pero es de Melo, y con Agata y después tenemos el resto del mes, tenemos el 14, el fin de semana que no tenemos actividad pero después seguimos con actividad el 21, que vamos a festejar los cumpleaños de agosto es el 21, así que están invitados y el 28, que es el baile de nostalgia que también va a ser con orquesta y así todos los meses, ¿no? ¿Con el tema de la nostalgia hay alguna idea de el lisa? Bueno, puede ser, todavía no como estamos con el baile de aniversario todavía no nos hemos inspirado mucho con el baile de nostalgia pero puede ser, sí, la verdad que sí, que sería lindo que la gente viniera vestida de época, digamos pero bueno, son pocos al gusto de cada uno Vamos a ver Policia, como siempre, muchas gracias Bueno, gracias a ti